Esta semana comienza en nuestra ciudad la campaña de vacunación Barrio a Barrio. Mediante un comunicado, la Dirección Departamental de Salud comunica los horarios, los días y los lugares en los que se vacunará la primer dosis contra COVID-19 en el marco de dicha campaña. Miércoles 28 de julio, Policlínica Maldonado Nuevo, de 10 a 14 horas. Jueves 29 de julio, Policlínica Cerro Pelado, de 10 a 14 horas. Viernes 30 de julio, Policlínica de Ace, Barrio Hipódromo, de 10 a 14 horas. Maldonado Nuevo, Policlínica Maldonado Nuevo, Policlínica de Ace, Barrio Hipódromo, de 10 a 14 horas.